Y hoy, además de ser el miércoles negro, donde las mujeres se manifiestan contra la violencia de género, también se conmemora otra fecha muy importante, porque es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso vamos a conocer cómo funciona la Asociación Magma, que está formada por mujeres que pasaron por esta enfermedad y que ahora se dedican a ayudar a otras. Cuando estaba por entrar al quirófano tenía muchísimo miedo. Se me empezó a caer el pelo, tenía el pelo larguísimo hasta la cintura, más allá. Mi penuca la puse disimuladamente a quedar en mi cantera. Y mi nieto, que yo tenía tanto miedo a buscar su fara, pasó al lado de la cartera, la tocó en la peluca y dijo, el pelo de la abuela. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir. Magma es el Movimiento de Ayuda al Cáncer de Mama. Esta es una organización de la sociedad civil, cuya principal característica es que está compuesta por mujeres que pasamos por esta enfermedad. Acompañada así por profesionales, por profesionales de psico-oncología, y que tenemos dos actividades fundamentales o dos pilares de nuestro funcionamiento. Uno es el que tiene que ver con el acompañamiento, la orientación, la información a las mujeres que hoy día están transitando la enfermedad. Una de cada ocho mujeres a lo largo de la vida está en riesgo de padecer cáncer de mama. Y la detección temprana tiene que ver primero con que las mujeres debemos hacer una consulta anual al médico. La mamografía anual a partir de los 40 años, porque es un estudio que permite detectar lesiones antes de que sean palpables. Y también se aconseja hacer el autoexamen mamario, como una manera de que las mujeres conozcamos nuestro propio cuerpo, sepamos si aparece algo nuevo y hagamos la consulta. Una enfermedad detectada a tiempo y con el tratamiento en forma oportuna y adecuada, porque las posibilidades de curación son altísimas, se habla del 95, 98% de tasa de curación. Así que, o en otros casos, la cronicidad de la enfermedad, como ocurre hoy día con tantas otras patologías. Contigo vivir, yo quiero vivir. Y qué importante que es crear conciencia, ¿no?, en la prevención, hacerse los estudios, porque es fundamental la detección temprana y el acceso rápido al tratamiento, porque, como veíamos en el informe, el cáncer de mama es curable en un porcentaje mayor al 90%, siempre y cuando se ha detectado a tiempo, en estadios tempranos. Claro, exactamente. En algún momento, la gente era reacia a los exámenes en general por el miedo al resultado. No hay que tener miedo al resultado, hay que tener miedo al paso del tiempo. Sí, y sigue siendo reacia a pesar de la cantidad de campañas que hay. En Latinoamérica estamos con un problema muy grave, porque es muy alta la tasa de incidencia del cáncer de mama y también muy alta la tasa de mortalidad. Están muy cerca. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres llegan a los controles, ya están en fases muy avanzadas, en estadio 3 y 4, cuando ya prácticamente hay muy poco por hacer. Por eso, la importancia de estas campañas y de tomar conciencia sobre la prevención y hay que hacerse los controles, siempre, porque si uno lo detecta a tiempo, este tipo de cáncer se cura. Bueno, interesante el mensaje para concientizar, tenerlo en cuenta, no solo en esta fecha donde por ahí el tema toma relevancia, sino siempre hay que tomar mucha conciencia. Como cuidamos todas nuestras cosas, cuidémonos nosotros también. En este caso, bueno, en particular, las mujeres con el tema del cáncer de mama. Y no solo las mujeres, ustedes los hombres son sumamente importantes. Sí, te escuché anoche decir eso, me impactó. Porque es así, bueno, veíamos el caso de Marisa, el marido diciéndole, anda a hacerte los estudios. Uno a veces por ahí se relaja, no tiene tiempo, piensa, no me pasa nada, pero ustedes son sumamente importantes. Bueno, muy bien.